En este video encontré a la crush de mi hermano y les hice una cita sorpresa Donde hicieron muchas actividades, fueron a los juegos, una cena romántica y hasta hubo un beso Dale like y comenta si te gustaría tener una cita con alguien del team Amigos, uno de mis hermanos está enamorado Pero no sabíamos quién era la chica, así que me di a la tarea de encontrarla ¿Y qué crees? Sí la encontré Así que el team y yo le tenemos una sorpresa a Blanco Le vamos a preparar una cita sorpresa con ella Y bueno, aquí están mis dos cómplices, Jorge, pásale para acá Jorge me va a ayudar a ir por Blanco y Tim Hola Que me va a ayudar a ir por la chica Estoy nervioso Yo también, pero estoy emocionada Yo nunca... Pues yo no sé Sí, yo pensé que Blanco no le gustaba Yo pensé que le gustaba a Blanco Yo pensé que le gustaba a Blanco Yo pensé que le gustaba a Blanco Yo también pensé, pero... Nos dimos un beso en el video pasado Todo y resulta que no Y resulta que no Y resulta que no Pues decepcionado, pero bueno, soy buen amigo, soy buen hermano Sí, exacto, nosotros aquí apoyamos a nuestros amigos Y pues nada Así que manos a la obra Vamos a hacer realidad esto Vamos por ellos Estamos aquí en el elevador, llegamos al depa Estamos bien cansados, la verdad Estoy cansado, pero qué chavo Estoy grabando porque tenemos más sorpresas Todavía no se acaba Ok, vamos subiendo Vamos a ver qué chavo Amigos, pues ya estoy aquí con... Karol Estamos por darle una sorpresa a Blanco muy especial Creo que él ya llegó Ya está arriba con la otra Karol Y con Jorge Ya nos están esperando allá Él sabe que le tenemos una sorpresa Pero no sabe que la tenemos ayer Así que vamos a ver cómo reaccionas ¿Tú cómo te sientes? Me siento muy nerviosa, pero ojalá le guste Ojalá le guste, qué fuerte dijera la verdad Ahorita vamos a subir Karol me dijo que iba a meter a Blanco a un cuarto Y pues bueno, ¿estás lista? Lista, maravillosa, pero lista Pues vamos Amigos, ya está aquí Blanco Para su sorpresa está lista Sí ¿Te imaginas como qué podría ser? No me imagino únicamente nada No sé qué puede ser O sea, me imagino todo ¿Qué es todo? A ver, ¿qué todo? No sé, un nuevo celular Una consola, no sé Solo te puedo decir qué beat fue por ella Por ella, ¿cómo que por ella? Ah, o sea, es una persona Por ella, ella, ella la consola Un perrito Puede ser una mascota también No sé, nadie sabe Bit ya está aquí afuera Ok ¿Estás listo? ¿Estás listo? Seguro Entra Bit No sé quién lo imagino Cierra los ojos No, estápale los ojos tú ¿Estás listo? Vamos a quitar la zona para que no vean No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Blanco, a la cuenta de tres vas a abrir los ojos Dale Una, dos, tres ¡Tres! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien Te presento ¿Y eso? Te presento a mi amiga Karol Karol Te vas tirándome ¿Cómo la contactaron? Te queríamos sorprender, así que... La Karol la contactó Ok Y fue muy fácil y aquí está Van a tener una cita Un día de cita Muy bien Quiero que sepas que todo esto lo planeó Blanco Pero no lo sabe Entonces, ¿están listos para su primera actividad? Estamos listos Estamos listos ¡Vamos para allá! ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú mientes una foto con el Santa? ¿Estamos? Esa es un viejo ¿Quién es? Se veía a c... Mi cabrón Déjame tomar una foto Deja me tomar una foto No, no se hace la foto Con el Santa Deja me tomar una foto Hay celos Hay celos Aquí en la ciudad, en... ¿Cómo se llama la ciudad de Santa Claus? Hay celos aquí en el Juego de Norte. ¡Bienvenido! ¡Santa! ¿Cómo estás? ¿Por qué no me trajes mi guitarra? ¡Por grosero! No me trajo mi guitarra, ¿qué pedí? ¡Santa! ¿Qué es eso? Le pedí una guitarra eléctrica cuando tenía seis años. ¿Tú estás en tu santeojo para que no se me trajera? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Dios! Nos vemos, Santa. Ya estamos de vuelta. ¿Qué? ¿Por qué me guste candelina? Me celó él. Espera, ahorita me tomo una comida. Ya le quiero. Te notamos de punto. 1,2,3,3. ¿Tú vas a ver? No, ya no sí. Bueno, estás listo para ver qué más nos tienen preparados. ¿Sí? Vamos a ver. Ok, amigos. Elegí un lugar para atraer a estos chicos. En base a mis experiencias, yo hace unos cuantos años vine con mi ex. Vine con mi ex. Vine con mi ex. Aquí, que fue uno de nuestros primeros videos grabando Fox, una de nuestras primeras citas y yo me divertí mucho. O sea, las personas que nos siguen desde antes van a saber. Pero bueno, yo me divertí mucho, entonces yo espero que se diviertan igual, que jueguen, que platiquen y que surja el amor y se hagan novios y que después terminen. Después terminen. No, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que podemos empezar con este juego, que es como un S parejas y obviamente podrán ser ellos dos con Jorge y yo. Que vamos a ganar nosotros, pero igual. No creo. Que está muy sonrano. Obvio. Bueno, ahora yo te quiero sorprender, acompáñame. Ven para acá. Ok, le voy a intentar sacar un peluche. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a sorprenderla. Vamos por el patito. Ahí está. A la primera, eh. A la primera. Te dije que te ibas a sorprender o no. Te dije que te ibas a sorprender. Ya, ya va. Y ya, ya. Y ya la vi, ya está. Ya tienes que crear con un recuerdo. Eso no va a pasar. No, 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 no te lo permiten. No, 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 no. Pero no subimos, ¿cómo las te llamaste? Eso todavía no, eso todavía no te lo permiten. Tú eres mi hermano chico. ¿Quién sabes? Es mi hermano chico. Si queramos salir mañana, nos vemos. No, no, no. Vamos a estar a la cara de esta calentita. Ya, y me va a adelantar. A ver, vamos a ver. Dieron fotos hasta para reparte. Es que nos compramos una para cada uno. Para que tengan nuestro recuerdo. Vean la segunda foto. Qué fuerte, dirían la apertura. Que lo voy a meter, señor. No sé, claro. Amigos, Jorge y yo nos adelantamos para contarles algo y es que Fernanda, nuestra otra cómplice y Vi se quedaron aquí para organizarles una sorpresa bien bonita a ellos, ya quiero que la vean. Yo ya la vi porque me mandaron fotos, pero ahorita ustedes la van a ver junto con Blanco. ¿Estás listo? Ah, pues también va a ser sorpresa para Literalmente está uff, o sea. Les voy a dejar un pequeño musical aquí para que vean cómo transformaron esa sorpresa a Vi y Vi. Te digo que nos quedó bien bonito. La verdad es que sí, nos rifamos. Comenten qué tal nos quedó, de 1 al 10. La verdad es que ya hicieron una cita, sí. Te vamos a conseguir un novio, ¿qué opinas? Yo opino que un novio estaría perfecto para ti. Bueno, va. Pues yo creo que hay que esperar nada más a que regresen Blanco, Karol y todo de donde anda para que vean esta sorpresota que le tenemos a ellos. Qué fuerte. Chicos, la verdad es que preparamos una sorpresa y quiero saber si otra más. ¿Están listos para verla? ¿Estamos listos? Sí, vamos. Vamos para allá. Todavía no pueden ver la sorpresa. Los voy a voltear. No, Blanco, para allá. Ahí. Entonces, ¿están listos para ver la sorpresa? Sí. Aquí mis cómplices, Fer, Jorge. Vita está detrás de la cámara. Nos está ayudando a grabar porque ya es muy tarde, la verdad. Pero bueno, ¿están listos entonces? Sí. Bueno, ya se pueden dar vueltas y abrir los ojos. Qué fuertes. Y yo. A ver, yo. Muy bien. Muchas gracias. No. Gracias, amigos. Esa es amistad. Esa es amistad. Es amistad. Es amistad. Es amistad. Es amistad. Es amorntizo en su cita. Es su cita. Esperen que cuando yo me vuelva a enamorar ya estoy capaz de prepararme algo así. Yo también dije eso. Es fuerte. Es mal. ¿Puedes pasar a tomar así? O sea que disfrutar. ¿Van a comer velas con agua? Ok. Ok. No, mentira. Sienten. ¿Ustedes sienten? Y... Nosotros les tenemos preparada una cena especial, pero ya se las traemos. Mientras, disfruten su momento y ponganse como. ¿Pero no se ve eso? ¿Está bien? No, Flaco. Te estoy viendo hoy. Flaco, te estoy viendo. Te estoy viendo. No, Tania. Rey, tranquilo. O cortes el muchacho. Ya, era broma. Era broma. Bueno, vamos a hacer papel. Ya hicimos el papel de buenos amigos organizadores. Ahora vamos a hacer papel de... ¿Cabas? Todo está bien. Luego le vamos a hacer las chefs. Y Jorge y Beat van a ser los meseros. Yo voy a traer lo que yo preparé. Bueno, mientras yo no voy a decir qué preparé yo, preparé un vino. Porque yo lo tengo en mano. Y sacan mis propias manos. Por eso está anecho. Vamos a emparejar un poquito. Bien, bien, bien. Vamos a servirles. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros somos un mesete. Nosotros somos un mesete. No, no, wey. No, no, wey. No, 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 wey. Una pizza también. Una pizza preparada por nuestra chef. La estrella. Muchas tranquilas. Y un vino preparado por nuestra vinera La. Mi vino. Mi vino es tuyo, wey. No. Bueno. Disfrutalo, wey. Vinemos. Amigos, si este video llega a 30 mil likes, vamos a hacer una cita doble. Blanco con Ame y yo con, pues no sé, vamos a ver con quién ustedes quieran. Es más, ustedes deberían de comentar con quién les gustaría que yo tuviera una cita doble. Amigos, la verdad es que se ven bien bonitos, la están pasando. Ay, se ven muy bien. ¿Los qué opinan? La verdad, me encantan. Sí, se ven lindos, se ven lindos. Se ven. Ah, la azul. Ah, espérame. ¿Qué crees que tenga el corte planeado? No sé, traelo. Aquí hay unas. ¿De dónde sacaste? Vea. Vean esto. ¿De dónde sacaste? Esto sirve, esto sirve, esto sirve, esto sirve. Venga. Pues, puede funcionar. Sí. Traigo a blanco, traigo a blanco para ti. Voy por blanco. Ahorita vengo. ¡Blanco! Tenemos una super idea para ti. Una super idea para mí. O sea, la tenemos desde la tarde, pero como se nos olvidó. ¿Cómo le voy a dar esto? ¿Quieres saber? No sé, mejor que una de verdadera, pero pues falsa. No, no sé. Sí. Se ven pasables. No hay verdadero. A parte, es tu primer sillita. Sí, sí, sí. De verdad que también eres chistoso, porque te estás viendo muy pento. Pues es que estoy nervioso. Te estás viendo muy pento. Dale pues. Pues vamos a ver. Te traigo una sorpresa. El anuncio ya le va a dar. El blanco le va a dar el anillo a ella. No, toma. Estás muy bonita. Sí. El día de hoy. Estuvo muy padezca la cosa que viene. ¡Las trancas! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ay, no, ya. Eso ya se merita muy bien. A ver, ¿qué probabilidad es que hay en un mes? No, no. Es la primera cita. ¿Qué probabilidad es? Bueno. Hay que ver si los destinos. Si el destino quiere eso, va a dar. ¿Qué probabilidad es? Dale. Una, dos, tres. Tres. Está bien, pues. Pero no dijiste dónde se lo va a dar. Está bien, está bien. El blanco es respetuoso. Es la primera cita. Vamos, tranqui. Ya veremos qué pasa después. ¿Quién sabe? Denle like a este video si quieren segunda cita. Sí. Ella dice sí. ¡Wow! Bien, me encantó. Me encantó. Pero bueno, nos vamos ya a dejar que disfruten su cita. Nada, hasta aquí llegó el video. Nos vemos en una próxima. Bye.